Así que, pues, voy a contarles un poquito acerca, muy rápidamente, de, bueno, cómo inicio yo en OmniLive. Sé que hay mucha gente nueva. Yo inicio en OmniLive después de un año de estarle haciendo bullying a mi esposa. Andrea Caro es mi esposa y ella duró seis meses buscando empleo y un día se encontró con un anuncio de Leo por internet, cosa que a ella no le gustaba. A ella le gustaba más ir a entregar una hoja de vida. A ella casi no le gustaba el tema de mandar hojas de vida por correo y nada de eso, pero bueno, un día lo hizo y justo, pues, fue Leonardo, Leo la llama, la cita y la junta se la dio Patricia Monroy. Fue la única invitada ese día y Andrea ese día tomó la decisión, llegó a la casa muy emocionada, yo salí de mi oficina, yo en ese momento era empleado, y le dije que cómo la había ido en las entrevistas. Yo sabía que ella había ido a muchas entrevistas de ingenios. Ella era economista, era la jefe de cartera de una multinacional y yo dije no. Me dijo, mira, encontré algo que nos va a cambiar la vida. Entonces yo dije mínimo la contrataron a un ingenio, le van a pagar por ahí cuatro millones, más los tres que yo me gano, ya la hicimos. Entonces, mientras yo comía, ella empezó a hablarme de los productos y de OmniLife y toda la cosa y yo callado. Después de que comí le dije, oye, te volviste loca, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? Tú eres una profesional, tú eres una economista, búscate algo serio. Imagínate esto, tan fuerte, búscate algo serio. ¿Y cuánta gente le dice o nos dice o piensan que esto no es serio? Y OmniLife es un trabajo, como cualquier trabajo, y requiere de mucha más seriedad. Porque, bueno, me disculparán, yo hablo así, pero hay mucha gente que le pagan la hora a nalga, o sea, van y se sientan allá a chatear y les pagan. ¿Sí? Y eso no es serio. O sea, serio es esto. El serio es que tenemos que trabajar todos los días y como lo decía Jorge un día así, el otro también. Eso sí es serio. Pero en ese momento yo no entendía. Entonces, empecé a molestarla. Ella, lo que Leo y Pato le decían, André lo hacía. Ella siempre ha tenido esa actitud de obediencia. Entonces, Leo le decían por aquí, por allá, y ella iba. Entonces, yo siempre veía que ella se iba. Y que no, que voy a poner entrenamiento, voy a poner entrenamiento. Y yo, pero ¿qué es la bobaza? ¿Qué es la salidera? ¿Usted la van a dejar tumbar? ¿Usted le están lavando el coco allá? Entonces, claro, yo le dije, yo necesito conocer a la gente que la invitó a esto. Entonces, Pato y Leo llegaron a la casa. Eso fue una reunión donde mis suegros. Y yo estaba listo con mi armamento todo escéptico de preguntas ahí. Y la que empezó fue Pato. Y ustedes saben cómo es Pato, pues que Pato es una energía impresionante. Y yo estaba tan tóxico. Esa es la palabra de moda, ¿no? Tóxico. Yo estaba tan tóxico. Pato ya como que llegó a un nivel y dijo, no, este man está muy cansón. Y se sentó al lado de Andrea, callada. Y Leo, con su paciencia que lo caracteriza, siguió explicándome. Leo me explicaba. Entonces, Leo... Espera, tío, cambio de micrófono, Leo, porque esto está como raro. Escúchame por ahí. Dale, ahora a ver. No, ahí no te oímos. Hola, hola. Mejor, ahora sí mejor. Sí, mejor. Ok. Ya pagué el otro video. Muy bien. Entonces, claro, Leo con su paciencia empieza a explicarme. Y yo le entendía a Leo el tema de que si vendía ganaba y si le enseñaba a más gente también. Eso fue lo que yo comprendí ese día. Sin embargo, yo no... Dije, no, esto no. Esto como que no me suena mucho. Andrés se juega la última carta y aquí voy a empezar por lo que iba a hablar al final. Su última carta fue invitarme a un evento oficial de OmniLife. Se llamaba Expo Sueños. Ella me dijo, mira, el dueño de la empresa va a venir. Es un evento en Bogotá, un evento grande. Entonces, quiero invitarte. Yo le dije, listo. Yo pedí permiso de trabajar en Colgate Palmolive. Fuimos. Cuando yo llegué a ese evento, amigos, pues para mí fue muy impactante ver la actitud de la gente, todos con la botellita, abrazándose, riéndose. Y yo incluso, por mi mala actitud, yo le decía, Andrea, yo creo que esa gente le está metiendo otra cosita a esa botella. Eso está muy raro. Esa gente está muy contenta, le decía yo. Entonces, todo el mundo abraza. Imagínate, mi ambiente laboral era todo el mundo estresado, que el informe, que el jefe. Y entonces yo llego a Bogotá y veo a todo el mundo abrazar. Gente saludándome que nunca me había visto y me abrazaban como si me conocieran de toda la vida. Y yo dije, esto está muy raro. Sin embargo, me siento y, bueno, Jorge empieza a hablar, empiezan a entregar los reconocimientos. Y yo empecé a decirle, Andrea, ¿cuánto le pagarán a esa gente por decir, ay, si yo me gané este bono? Ay, si yo me gané este carro. Pero, aún en medio de esa actitud tan mala, yo me fui a buscar a una persona que se ganó un carro. Y le dije, mire, yo no hago parte de su circo. Imagínate, o sea, yo la verdad era muy, yo no sé cómo llamarlo a eso, pero yo no creía, ¿sí? Porque yo fui educado para ser empleado. Todo lo que estuviera por fuera de un empleo para mí era ilegal. Me van a estafar. Entonces, esas creencias, si tú no te sacas todo eso de la cabeza y desaprendes para volver a aprender, pues tú vas a seguir pensando que no vas a tener un resultado o que algo bueno no te puede pasar. Y yo busqué, le digo el nombre, fue Jenny Ríos. Yo lo busqué y le dije, hermano, mire, no necesito que usted me cuente usted qué hizo. Él se pone a llorar. Yo lloraba con él. Yo no sabía yo por qué lloraba. El caso es que yo sentí mucha honestidad con él cuando él me empezó a contar que no, que él se había ganado ese carro y que era para pagar una deuda con el ICTS vendiendo las botellitas de Godíez, del aloe y que salía con dos neveras a vender eso y hasta que no terminaba, no llegaba a su casa y le dieron el carro. Yo dije, esto sí es real. O sea, este man me está hablando en serio. Yo sentí mucha honestidad de parte de él y empecé a buscar más gente que me contara sus testimonios. Y cuando yo venía ya de vuelta a Cali en el avión, yo ya estaba pensando en pasar la carta. O sea, imagínese el impacto de un evento. Fui con mala actitud, fui con una actitud de incredulidad, de lo que sea, pero en ese evento la emoción y la vibra me hicieron tomar decisiones. Todos los eventos nos hacen tomar decisiones. Por eso es tan importante que tú te conectes a un evento. Pero yo quiero citar las palabras de una amiga que está aquí en la sala que se llama Daniela Montes. Daniela, a mí me dejó marcado una frase que ella dijo un día y fue en un entrenamiento. No se vale que estemos aquí dos horas, tres horas y sigamos haciendo lo mismo. O sea, ¿para qué conecta entonces? O ¿para qué usted viene a la oficina? Ya dijo así. Y yo dije, es cierto, o sea, es verdad. Entonces la actitud también es muy importante, pero cuando tú te conectas a los eventos, esa energía que se mueve en los eventos, pues eso te hace tomar decisiones. Eso te hace tomar decisiones. La decisión mía, ¿cuál fue? Renunciar a Colgate Palmolive. ¿Sí? Renunciar. O sea, después de un año de hacerle oposición a André, yo cuando fui a ese evento, vi a OmniLife en pantalla gigante. Y eso es lo que va a pasar con el rally rompe. Tú debes estar conectado ahí con tu equipo. Sí, una cosa es avisarle a la gente, una cosa es informar y otra cosa es promoverlo. Son dos cosas completamente diferentes. Y el líder promueve. El líder tiene que promover. No, mira, va a haber un evento de OmniLife para que te conectes. No, eso es informar. Es que la gente pueda entender y dimensionar qué es lo que va a pasar en ese evento si se conecta. Qué va a pasar con su negocio y qué va a pasar con su vida si se conecta a ese evento. Porque va a dar un giro. Entonces, claro, yo llego emocionado, renuncio, colgate palmo libre y arranco a trabajar. Y es ahí donde me doy cuenta de mi situación financiera. Estaba quebrado. Me ganaba 3 millones y me gastaba 5. Status pelatus. ¿Han visto gente así? Status pelatus. ¿No? Uy, que Diego vive en Strato 5 allá en Santa Mónica Residencial. Tiene carro, tiene moto. No, eso. ¿Pero qué? Andaba pelado. O sea, estaba... Me llegaba la quincena y era el día más triste porque al otro día ya la bebía toda. Y cuando yo empiezo a ver que Andrea tiene dinero con OmniLife todos los días, yo dije, esto sí es serio. Esto no es ningún juego. ¿Sí? Andrés se gana un bono de 900 mil pesos trabajando ella sola. Y también ella me hablaba de las comisiones por equipo. Y la primera persona que entró al equipo... Ojo con esto que es muy importante. La primera persona que entró al equipo de mi esposa fue mi suegra. Mira lo importante que estaba con la suegra. Y por las ventas de mi suegra, pues claro, le pagaron comisiones a André y entonces yo vi que esto era real. Y ahí empecé a enamorarme yo de esta empresa. Me enamoré porque mi hijo me hubiera un problema de asma. Mi hijo mayor. Le quitaron el salbutamol después de cuatro meses de que Andrea le estaba dando el producto a escondidas mías. Entonces, ¿yo por qué les cuento todo esto? Porque quizá tú estás empezando y se te va a levantar oposición. Vas a tener oposición. Vas a tener gente que te hace bullying. Pero depende de tu carácter y depende de qué tan grande es tu sueño y qué tantas ganas tienes de alcanzar ese sueño que te vas a dejar bajonear o eso te va a impulsar. Andrea es una mujer de mucho carácter y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque tuvo el carácter y un día me dijo o me apoyas o dejas de estorbarme. Porque yo sí voy a hacer esto. Ay, Dios mío. Yo no volví a decir nada. No volví a decir nada. O sea, me frenó en seco. Entonces, hay que tener carácter para desarrollar el negocio. Se necesita carácter para desarrollar este negocio. Pero también dentro de Unilive vamos desarrollando ese carácter. Lo vamos desarrollando. Cuando invitas a un montón de gente estás emocionado y no te conectó nadie. ¿Sí? Eso no te puede bajonear. Eso tiene que impulsar a invitar más gente. Aumentar. Siempre. Con la actitud de aumentar y de crecer. Entonces, ese es en resumen la historia nuestra. Yo, bueno, cuando estábamos de manera presencial yo molestaba mucho con el tema del celular. Yo le decía a la gente oye, ponme atención. No te distraigas en el celular. Acá, en el Zoom yo soy muy cansado con el tema de la cámara. Prende tu cámara. Tengo tres pantallas aquí donde veo las hay doce. No las alcanzo a ver todas pero ahí voy viendo. ¿Y por qué? Porque las redes sociales y estas plataformas se prestan para que nos distraigamos. ¿Sí? Y yo te digo si a ti de verdad no te interesa mucho no es que te desconectes y te pongas a hacer lo que vayas a hacer. Pero yo hoy te voy a dar una información que para mí es valiosa. Los que están aquí que ya llevan tiempo en la compañía tomen la actitud de nuevos. Tomen la actitud de nuevos. Yo se los digo por experiencia. Yo entré en una etapa donde yo sabía que iba a decir Leo. Yo ya sé que es lo que va a decir Leo. ¿Sí? Esa es la etapa del rebelde. Ya sé que va a decir Leo. Pero fíjate cuando mi actitud cambia aunque aparentemente Leo estaba diciendo lo mismo que siempre decía en cada entrenamiento y aún me pasa cada entrenamiento de Leo tengo algo nuevo. Imagínate yo con la actitud no, yo es que ya soy oro elite. O sea, yo ya sé esto de los rangos y todo esto que Leo dice yo ¿para qué me conecto? Si yo estoy con esa actitud pues ¿para qué me conecto? Igual le estoy mandando una energía que no es. ¿Sí me entienden? Entonces prende tu cámara toma una buena postura nadie en la cama no importa si estás despeinado como lo estoy yo no importa ¿Sí? Pero hagamos las cosas como son. Entonces bienvenidos a todos los nuevos súper bienvenidos esa es así como como modo de resumen nuestra historia mucho bullying de parte de mi familia también pero seguimos adelante. la persona que más más me llamaba la atención era mi mamá me decía tú eres un irresponsable ¿cómo te vas a renunciar a tres millones de pesos en una multinacional un cargo como el que tenías? ¿Cómo se te ocurre? ¿Ustedes no qué tal que no le vaya bien con ese negocio? Bueno, en fin mi papá así me dijo oye si esa decisión que estás tomando ¿crees que es lo mejor para tu futuro? Dale pero con toda no te vas a poner a jugar con eso eso me dijo mi papá no me dijo nada más y entonces mi mamá claro ya empezó a ver cuando yo me acuerdo cuando nos llegó el primer cheque de millón seiscientos estábamos en una reunión no era más eran como dos millones de pesos estábamos en una reunión en un almuerzo donde mi mamá y estaban mis hermanos ahí y yo en la cocina le dije mamá estoy contento porque mira nos llegaron dos millones de pesos ya y sale mi mamá con el celular mire su hermano cómo está ganando gana más que ustedes y bla y yo mamá eso no se hace ¿cómo le voy a decir eso a mis hermanos? ya ella toda orgullosa de su hijo el que primero atacó entonces o sea cuando tú tienes carácter en este negocio viene la magia cuando tú crees para después ver viene la magia Diego yo necesito ver para creer no, no, no tú tienes que creer para luego ver y este negocio es así por eso amo hacer este negocio yo voy a compartir mi pantalla me confirman si la están viendo tengo aquí una presentación sencilla que hacemos con André para las personas que están por primera vez así que me confirman porfa si la están viendo ahí Diego ¿me oyes? ¿me oyes? creo que sí ya la veo aquí en mi retorno bien voy a seguir viendo más caritas por acá vamos a ver Diego ¿me oyes? aquí tengo a Normailis tengo a Alejandra Mendoza Paula Andrea Arias al ingeniero Luis Armando a Mónica a Dani Marju bueno ok ahí está perfecto muy bien vamos a recordar si los que estamos acá por primera vez cómo cómo es que nosotros qué posibilidades tenemos nosotros con la compañía qué posibilidades de ganar tenemos ¿sí? que esto a veces se nos olvida y nos enfocamos en una sola cosa sabiendo que tenemos una torta ¿sí? y esto me gusta estarlo recordando porque esto me emociona recuerden que podemos ganar vendiendo el producto podemos ganar construyendo equipos que es enseñándole a otros a hacer lo que nosotros ya hacemos podemos ganar bonos en efectivo y podemos ganar viajes ¿sí? ve y entonces yo puedo elegir esto y esto todo tú puedes elegir todo si ya compraste la membresía tienes derecho absolutamente a todo que no se te olvide muy bien y esta imagen a mí me gusta ponerla mucho porque me inspira esta imagen me inspira ustedes no saben mi corazón se emociona y salta por esta imagen miren el 2017 le doy pato 46 mil dólares al año ¿sí? al año en el año 2017 esos son creo que más o menos 11 millones de pesos mensuales ¿sí o no? en el 2018 86 mil dólares anuales ahí que estamos hablando creo que un poquito más de 20 millones de pesos al mes 2019 112 mil dólares al año entonces yo digo a ver yo duré 15 años como empleado 15 años siendo profesional con cargos siempre administrativos trabajé en cuatro multinacionales en laboratorios en Coca-Cola en Bavaria en Colgate-Palmolive pero mi ingreso nunca subió de tres millones de pesos en 15 años y aquí año tras año esto es lo que nos puede pasar y esto es lo que nos va a pasar ¿de qué depende? de tu decisión de tu disciplina de tu constancia de que aún en los momentos difíciles dentro del negocio tú puedas entender que tienes una herramienta que te va a llevar a cumplir tus sueños que tienes un vehículo que te va a llevar a cumplir tus sueños ¿sí? y yo les quiero decir con mucha emoción yo me acuerdo siempre cuando esos momentos difíciles dentro de mi life que yo iba donde Leo el niño ahí haciéndole la pataleta al papá y Leo siempre tenía su sabiduría para ponerme a soñar es que Diego pensá cuando estén pagando las deudas es que piensa cuando se estén ganando tanto es que piensa cuando puedan hacer esto cuando puedan hacer aquello y no renunciamos nosotros no renunciamos porque entendimos desde el principio o lo entendí que este era el vehículo que me iba a llevar a cumplir sueños un sueño simple poder pasar tiempo con mis hijos es así ese es un sueño simple yo no podía yo trabajaba 12 horas en Colgate Palmolive 12 horas y yo no podía pasar tiempo con ellos hoy puedo disfrutar a Josué hoy puedo disfrutar a Juan ¿sí? y es espectacular y ese era mi sueño inicial ya luego vienen apareciendo muchos otros sueños que bueno tú vas creciendo y los vas desarrollando en este negocio pero esta imagen me hace acordar de muchísimas cosas y en especial eso esos momentos difíciles dentro del negocio donde Leo y Pato siempre estaban ahí para apoyar no para hacernos el trabajo sino para apoyar para dar una palabra y para dar una dirección ¿sí? y eso de verdad yo le quiero quiero que le demos un aplauso muy fuerte a ellos y que suene eso allá en tu casa que los vecinos digan esta gente está loco allá aplaudiendo ¿qué es lo que aplaude? no importa somos unos locos pero de verdad Leo y Pato los bendigo por todo esto que nos han enseñado de verdad que me emociona muchísimo y ustedes son un ejemplo impresionante bueno cuando tú inicias tú inicias con el 20% de descuento yo siempre explico que el descuento es una cosa y la utilidad es otra ¿sí? utilidad la gente que es de negocio y que le gustan los negocios te habla de utilidad no te habla de descuento pero cuando tú arrancas a trabajar con nosotros tú tienes un 20% de descuento sobre el valor de los productos y ese 20% puede ir subiendo y puede cambiar al 25% si tú haces 500 puntos todos los productos tienen un puntaje recuerden que hoy todo tiene puntos usted va a tanquear le preguntan ¿acumula puntos? va a mercar ¿acumula puntos? la única que le dice a uno siga acumulando puntos es la esposa ¿sí o no? siga sumando puntos entonces todo tiene puntos los productos tienen unos puntajes y estos puntajes te permiten ir subiendo el descuento algo maravilloso que tú subes al 25% y no te devuelven de porcentaje esto que voy a decir lo digo entre paréntesis entre comillas como tú quieras es un ejemplo solamente yo sé que la gente que está aquí está porque quiere crecer y porque quiere hacer negocio pero por alguna razón de fuerza mayor llegaste al 25% y no pudiste facturar al mes siguiente algo pasó pues la empresa no te va a devolver al 20% te respeta el trabajo que ya hiciste y estás al 25% ¿sí? que esa es la pregunta que más me hacen pero como sé que ustedes van a trabajar todos los días ustedes van a llegar al 40% ahorita este mes en agosto van a llegar al 40% los que no lo están ya van a darse cuenta cuando acumulas otros 500 el sistema te dice oiga usted tenía 500 más estos 500 ya tiene 1000 lo subo al 30% acumulas otros 1000 puntos subes al 35% del 20% al 35% usted se tarda lo que usted quiera si es consumidor ¿no? usted puede tardarse lo que usted quiera en subir al 35% pero si usted quiere hacer negocio usted necesita estar al 40% ya en el primer mes en el que entró ya tiene que estar al 40% ya tiene que estar al 40% una persona me dijo hola don Diego estoy súper emocionado imagínese en tres meses logré llegar al 35% ¿cómo la ve? y yo le dije pues ¿qué quieres? te entraste por consumir te felicito pero ¿entraste por hacer negocio? no necesitas acelerar ¿sí? es al 40% esa es la primera meta a corto plazo en el primer mes tú necesitas llegar al 40% ¿y cómo llegamos al 40%? bueno haciendo 4000 puntos y estos 4000 puntos los puedes hacer de una 4000 puntos de una hace unos días visité una persona ya tiene código y me dijo yo quisiera llegar al 40% le expliqué cómo llegar al 40% dijo de una o sea la reunión tardó más o menos 40 minutos dijo bueno voy a comprar 2000 puntos ya y los próximos 2000 los hago el otro mes hágame la cuenta de los productos que necesito ¿cuánto es? le dio 2 millones 100 dijo aquí los tengo y de una ¿cuánto se tardó en tomar la decisión para llegar al 40% y comprar sus primeros 2000? como 20 minutos o sea de una ¿sí? entonces si tú puedes creer que una persona puede tardar digamos por largo una hora en comprar 2000 puntos tú vas a empezar a mostrar el negocio a lo grande no muestren el té amigos no hablen de ese té no es que hagan 100 puntos para que le den un regalo no ustedes no están en un negocio como el puestico de dulces de una esquina o del barrio no ustedes están en un negocio millonario y así tenemos que mostrarlo ¿sí? va a haber gente que le da susto por ejemplo la señora me da como susto pero no yo sé que yo puedo vender eso y yo empecé a animarla usted es muy buena es que usted es capaz de vender esto y vamos a vender de una vez hicimos difusión en fin le empecé a apoyar ella se sintió segura ¿sí? eso le dio confianza y dijo de una compremos los 2000 puntos ya ¿sí? entonces los puedes hacer 4000 puntos de una o en dos meses este mes puedes hacer 1000 y el próximo mes 3000 este mes hacer 2000 y el próximo 2000 este mes 3000 y el próximo 1000 no se vale hacer 1500 este mes y 2500 el próximo mes así no solo múltiplos de 1000 ¿bien? múltiplos de 1000 ¿por qué les digo que llegar al 40 en un solo mes? en un solo mes ya les voy a mostrar ¿cómo llegamos al 40 en un solo mes? esto se me se me alocó un poquito aquí está así llegamos al 40 en el primer mes ¿sí? tú haces 1000 puntos al hacer 1000 bueno 1000 puntos te voy a poner un ejemplo son 10 cajas de Biocross Supreme y 10 cajas de Tintop Plus ¿conoces tú 10 personas que mantengan cansadas? que necesiten más energía? ¿conoces tú 10 personas que les guste el café? pues esas 20 cajas representan 1000 puntos ¿sí? en dinero ¿cuánto es? es un millón de pesos al venderlo te ganas 400 mil pesos esa es tu ganancia por vender esas 20 cajas y si tú le enseñas a 4 personas a que hagan lo mismo que tú llegaste al 40% obtienes el primer rango de la compañía que se llama Bronze Supreme ¿sí? me dicen si voy muy rápido ¿sí? levantan la mano en el panel y vamos resolviendo entonces 4 personas les voy a enseñar a hacer lo que yo ya hago ¿sí? recuerden que Unilife es un negocio de puro ejemplo de compartir de enseñar entonces tienes 4 amigos que dicen ok de una Mónica vamos por eso vamos a llegar al 40 y entonces vamos a trabajar y cada amigo se va a ganar 400 mil y tú te vas a ganar una comisión de 800 mil pesos entonces imagínate los que están aquí por primera vez ganarte un millón doscientos ahora en este mes es que el mes no ha terminado ahora estaba hablando con una persona me dijo no mira pues este mes afilié 4 y yo le dije ¿cómo así que afilié? es que ya acabó el mes o sea todavía queda tiempo para afiliar te cuento que este mes ya afilié 4 y entonces así voy y así estoy y cierro el mes con esos 4 no, no o sea el mes todavía tiene días todavía nos faltan días para que el mes se termine no renuncies todavía ¿sí? siempre lo decimos el partido termina cuando se escuche el pitazo final entonces 4 personas que van a hacer lo que tú haces eso te genera una comisión de 800 mil más tu venta un millón doscientos piensa en cuánta gente tú conoces que necesita o quiere ganarse un millón doscientos bueno por si quizás muchos necesitan pero no quieren ¿sí o no? vamos a trabajar con el que sí quiere hey vení yo necesito y quiero ganarme un millón doscientos ¿cómo se hace? y tú le vas a enseñar ¿cómo? y esta es la forma para que tú llegues al 40% ya este mes ve Diego y será que con los primeros 4 que yo hable me van a copiar ojalá yo no te digo que no pero tienes que hablar con mucha gente para encontrar a estos 4 que te digan que sí quieren ¿sí? mucha gente a veces dice no pero es que ah es que hay gente que no tiene plata no es que hay gente que no quiere no es que la gente ahorita está no sé cómo no es que ahí estás vibrando en una sintonía incorrecta estás en el AM eso ya ni existe ¿sí o no? el AM ¿cuántos se acuerdan de los radios que tenían FM AM a mí me contaron de eso a mí me contaron esos radios que eso existía y que tú lo pasabas a la frecuencia AM y se escuchaba un sonido como que no no sintonizaba bien ¿sí? y hay gente que entró en mi live anda en AM o sea con la emoción que produce el producto el negocio los testimonios y andar en AM en cambio en FM usted puede andar en una sintonía diferente ah que quiero escuchar bachata pone bachata salsita vallenato lo que quiera anda en una sintonía completamente diferente ahorita antes de entrar ya antes de que le voy a entrar a esa música yo estaba que me bailaba aquí yo veía a Sonia ahí ríéndose y moviéndose también porque es que tenemos que estar en esa sintonía ¿sí? recuerde que nosotros somos energía y nosotros o sea eso hace que la gente o se atraiga o se vaya ¿sí? entonces tenemos que revisar en qué sintonía estamos ¿sí? para poner a vibrar a esta gente recuerden Omnilife no es convencer venga fíjese conmigo que mire Omnilife no es convencer es inspirar es compartir eso es Omnilife ay no crean que yo es del principio y lo entendí eso al principio yo le decía a la gente vea le tengo el agua Blue Supreme tiene el pH que su cuerpo necesita y la gente decía que es pH yo no sé que es pH ¿sí? tratando de enredar y de convencer a la gente así no se vende acá así no esa no es la forma entonces ahí está cómo tú llegas al 40% si es claro amigos ¿es claro? ¿está clarito? ¿cómo llegar al 40%? ¿sí? muy bien que no les pase como un amigo no es que yo ya sé todo eso y no llega al 40% no no o sea a ver usted está hoy mirando la estructura pues empiece a accionar para que eso pase ¿sí? o sea imagina tu red y la gente está entrando así al 40% al primer mes siendo Bronze Supreme y tienes un montón de Bronze Supreme que le enseñan a otros a Bronze Supreme y bueno van saltando pero ahorita van a entender la dimensión de esto ¿bien? vuelvo arriba espérate que no sé por qué se me cambió así ven algo pasó bueno aquí estamos ¿no? después de que tú llegas al 40% hay un bono que se llama el bono novato ¿sí? el bono novato a mí me encanta porque es que los bonos aquí son en efectivo ¿sí? acá no son vajillas la olla arrocera no son dinero en efectivo bonos en efectivo y mira este primer lugar 2 millones 300 1 millón 900 1 millón 500 1 millón 100 y 700 mil tú eliges qué bono quieres de acuerdo a tu intensidad después de que llegas al 40% ¿qué hay que hacer Diego? pues enséñale a esas 4 personas que ya le enseñaste en el mes anterior enséñale a que hagan lo mismo que tú hiciste enséñales a llegar al 40% esa es la clave para que te ganes el bono novato enseñarle a esos 4 a que lleguen al 40% como tú lo hiciste ya sin enredos ¿sí o no? le enseño a esos 4 a hacer lo que yo hice a que lleguen al 40% como yo lo hice y eso me va a dar el volumen para ganarme uno de estos bonos ¿sí? ¿cuántos quieren el primer bono? 2 millones 300 uy sí todos levantan hasta los pies pero hay que trabajar hay que trabajar ¿listo? este es el bono que se viene después de llegar al 40% entonces ¿qué pasa? aquí hay algo maravilloso ojo con esto tú llegas al 40% con la estructura que te enseñé se llama bronce supreme y al mes siguiente le vas a enseñar a tu equipo a que también llegue al 40% y cada uno se haga bronce supreme ¿sí? tú ya no vas a hacer mil puntos tú vas a hacer 2.500 puntos ya vas a empezar a tener a ver una pregunta ¿cuántos quieren ser diamante? levanten la mano yo lo estoy viendo acá veo un montón de manos levantadas veo otros que ni levantan la mano todos quieren ser diamantes ¿cierto? todos queremos ser diamantes y una de las actitudes del diamante es hacer 2.500 puntos personales esa es una de las actitudes de un diamante hacer 2.500 puntos personales ¿sí? entonces ok en el primer mes hiciste mil pero en el siguiente mes ya debes hacer 2.500 puntos ¿por qué? tú le enseñas a tus cuatro a que hagan y lleguen al 40 como tú lo hiciste y si haces tus 2.500 puntos ya te conviertes en plata supreme vea 4.951 puntos personales actitud diamante ahí está ¿sí ven? congruencia ahí está ¿qué? ¿cuántos nuevos? ¿14? 14 nuevos 14 nuevos ay 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 14 nuevos y mi amigo diciéndome que ya lleva 4 y que así cerró el mes entonces imagínate eso es ejemplo ¿sí? entonces ¿qué pasa? 2.500 puntos ya es la actitud para el diamante si tú haces eso y le enseñas a tus 4 vuelvo y repito a que lleguen al 40% siendo bronce supreme tú tienes el volumen para que te ganes el bono de novato y pasa algo especial te ganas un bono que es el bono de bronce supreme ese bono te lo ganas ¿sí? te lo ganas porque te hiciste bronce supreme en el primer mes y al segundo mes superaste el rango y el bono te lo paga mínimo si eres otra vez bronce supreme ¿sí? ojo amigos no si sienten ahí como que vení que me perdí en esta parte ya saben metemos un frenito ahí y me dicen espérate yo logro abrir el chat por aquí ah ok no había leído tranquila María Oliva perfecto entonces este es el bono de novato bien tú como nuevo entonces ¿qué vas a hacer? hay una primera tarea para que tú hagas y esta tarea es bueno hacer un listado con un mínimo ojo mínimo mínimo 10 personas conocidas que quieran o necesiten mejorar algo de ese listado siempre hemos hablado siempre yo les recomiendo que lo hagan hagan ese listado con esas 10 personas mínimo yo sé que tú conoces más gente pero mínimo 10 personas que quieran mejorar algo de su salud ¿sí? esa sería tu primera tarea como nuevo en la compañía aquí hay un formato nombre que quiere mejorar que producto necesita como lo debe tomar ¿sí? un formatico y tú vas llevando y desde ya empiezas a tener un orden con tus clientes ¿sí? desde ya empiezas a tener un orden con tus clientes para que vayas haciéndole seguimiento yo tengo una amiga que ella ella es especialista en formatos entonces de aquí se desprende otro formato que es el formato de seguimiento Sonia me compró el producto se lo está tomando lo compró tal fecha y le hago seguimiento llamada tal día y ahí vamos haciendo un seguimiento ¿cuál es la segunda tarea? publicar en redes sociales fotos y videos ¿sí? tu líder te puede compartir imágenes pero olvidigo tú entras a un negocio como este y empiezas a desarrollar liderazgo ¿sí? yo comparto mucho lo que decía Walter Sánchez que él tiene el grupo hay gente que pregunta gente que lleva rato en la compañía y dice ¿me pueden compartir una lista de precios? ¿me pueden decir cuánto cuesta este producto? por favor me dicen esto 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 a un nuevo uno le responde pero al que lleva rato al que es líder y al que se está formando como líder una de las características del líder es que el líder busca también la información el líder busca la información y ahorita pues precisamente debido a las redes sociales tenemos mucho lugar donde descargar imágenes sin embargo la persona que te invita pues te puede compartir imágenes que le han funcionado ¿bien? ¿dónde? pues en las historias de Instagram en las historias de Facebook en los estados de Whatsapp yo en los estados de Whatsapp cuando publico de producto yo publico digamos a las ¿qué hora es? a las 11 y a las 12 vuelvo a poner otro cada hora hay gente que pone un montón de imágenes al mismo tiempo y uno entra al estado de Whatsapp y son un poco de punticos ahí yo por lo menos a mí me va a pereza ver eso yo no veo eso ¿sí? y yo creo que a mucha gente le pasa que ve todo poco de punto ahí y ni mira eso entonces vas poniendo en tus redes sociales y bueno ahí vas logrando que la gente te pregunte imágenes como estas imágenes sencillas imágenes que llaman la atención Walter hablaba de esto de esta imagen que estoy señalando acá él decía que un distribuidor le dijo que iba a poner esta imagen no ¿cómo se te ocurre que vas a poner esta imagen? y el tipo la puso y le dijo Walter mira nueve fibras vendidas entonces pon la imagen dijo Walter si hay imágenes que de pronto nosotros decimos uy pero no hay imágenes que llaman la atención y bueno imágenes como esta bueno para imágenes hay un montón hay muchas imágenes hay una aplicación que se llama Pinterest creo no sé si se pronuncia así Pinterest y uno ahí encuentra muchas imágenes yo ahí encuentro imágenes chéveres pues yo no tengo el tiempo para ponerme a hacer todo esto pues ya las hicieron pues yo las copio y ya está ¿sí? yo no soy el experto pero esos son como los conceptos más básicos de de gracias Moni de publicación ¿sí? abrir una fanpage en Facebook eso es gratis publicar en tus historias cambiar los estados de WhatsApp ya dijimos eso publicar en Instagram y agregarte a grupos a mí me hicieron la recomendación que cinco por día hay unos que saben más de este tema de las redes me dijeron que cinco por día que porque si no Facebook piensa que yo soy un robot y que no sé bueno yo le hice caso y ahorita estoy metido en un montón de grupos si tú estás por primera vez pues vete metiendo suave ahí en los grupos para que te vayan aceptando en los grupos de ventas de Facebook ¿listo? que son una plataforma muy chévere para vender ¿cómo vendes tú en la compañía? bueno pues con tu dinero vas a comprar a la tienda y le llevas a tu cliente o le pides al cliente que te transfiera ¿sí? o compras con tu mismo dinero que tienes en tu cuenta por la web lo envías a domicilio el cliente también puede transferir o el mismo cliente también puede comprar por la web esas son las formas yo creo que los que están aquí en esta sala pues ya tienen clarísimo que esto es un negocio independiente esto lo pongo porque hay gente que aunque entre y paga su membresía piensa que es que la empresa le va a dar producto ¿sí? y entonces ellos van a poner a vender porque a veces no somos muy claros en las juntas ¿sí? o a veces somos claros pero la gente como que no entendió el caso es que esto es importante aclararlo como tú puedes vender y una tercera tarea invitar gente para una reunión yo cuando hago este entrenamiento le digo a la gente mañana mismo vamos a hacer la reunión de inicio lanzamiento de tu negocio esto es apoyando a la gente nueva ¿qué es esto del lanzamiento de tu negocio? bueno cuando tú inauguras un negocio tradicional vamos a poner el ejemplo del negocio tradicional pues tú quieres que tu familia tus amigos estén ahí en esa inauguración en esa primera en esa apertura de tu negocio la gente que te conoce es la que va a estar ahí con este negocio es igual pero de manera virtual entonces vamos a abrir una sala exclusivamente para tu gente es como si nos metiéramos a tu casa y esa reunión es para nosotros ha sido espectacular la gente ha respondido súper bien salen afiliaciones se mueve producto lo mismo que hacíamos en una junta casera en una reunión en una casa lo estamos haciendo en Zoom y esto es de una recuerden que ustedes como líder son los que dicen cuándo y a qué hora no Diego yo te aviso no 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 mira tengo martes a tal hora o miércoles a tal hora no tengo otro espacio así que elige le doy dos opciones para que elija si no que yo voy a convocar a la gente y yo te aviso no así no se hace porque eso lo que pasa es que no te va a decir nunca si y se va a estancar y lo primero que necesita una persona que entra a trabajar con la compañía es generar ingresos y cuando una persona entra y genera ingresos eso le produce confianza en sí mismo y yo lo logré lo puedo hacer voy a seguir haciéndolo y entonces te ganas un millón doscientos y ya quieres dos millones y te ganas dos millones y ya quieres tres y por ahí te vas y empiezas a crecer listo eso te va dando mucha seguridad y confianza listo qué mensaje le enviamos nosotros a las personas este esto es como un modelo si la invitación al lanzamiento esto es para para la gente nueva entonces los nuevos que están aquí hagan una lista de difusión y qué es eso eso se hace por whatsapp una lista de difusión sí y metes a las personas que vas a invitar al lanzamiento no descabecen a nadie no yo creo que este no no este tampoco no mi tía que le van a dar no nada metan a todo el mundo métanlos y le enviamos un mensaje como este hola quiero compartir contigo que inició un emprendimiento online y realizaré la apertura el día de mañana deseo invitarte a través de Zoom a que me acompañes confirmame tu asistencia por favor le damos la fecha a la hora del enlace un abrazo pum y van a empezar a responder vení si yo quiero entrar yo voy a estar yo asisto tan tan y con esas personas vamos a hacer la reunión para el nuevo para que tenga su primer resultado y sus primeros afiliados ¿estamos claros hasta ahí? ¿sí? perfecto el nuevo como anfitrión obviamente es el que va a hablar en la sala y nos va a presentar esto les digo es solamente un ejemplo no es que usted tenga el otro día una señora le puso a leer hola amigos y eso estaba leyendo mal dice ay Dios mío la señora le puso a leer este texto y fue como un ejemplo que le dimos para que ella diera la bienvenida y como igual cuando estás en tu casa como nuevo hola amigos hola familia quiero presentarles a Daniela ella es la persona que me está guiando ahorita en el negocio y bueno quiero que la escuchen muy atentamente y ya fue arrancamos la reunión ¿sí? esto es como solamente una idea ¿muy bien? recuerden amigos que tenemos una estrategia también y es un entrenamiento semanal que siempre estamos conectados con el entrenamiento de Leo ese es el entrenamiento semanal ¿sí? bueno el entrenamiento mensual pues ya nosotros tenemos entrenamientos con mundo moral que son los entrenamientos ya oficiales de Unilife así que esta era nuestra estrategia que igual no cambia mucho seguimos ahí seguimos ahí y esto que está aquí aquí abajito no sé si alcanzan a ver que lo estoy como resaltando aquí esta parte esto de aquí ¿sí? es el pensamiento plata supreme tú entras con la mentalidad de hacerte plata supreme tú compraste la membresía para ser líder en este negocio ¿sí? y me acuerdo que un líder creo que fue Adrián Macís decía una persona que se haga plata supreme ya está haciendo en serio este negocio o sea que ese es el rango que te mide para definitivamente hacer no quiere decir que si eres bronce supreme no lo estás haciendo en serio pero aquí ya es otro nivel o sea aquí ya estamos hablando de liderazgo ya estamos hablando de una organización y bueno ahí está bien se viene pues el rally rompe que ya Leo nos dio y como les dije al principio la importancia de estar en ese evento lo que vamos a vivir y lo que se va a experimentar es impresionante porque ¿por qué se llama rompe? ¿qué será eso de rompe? ¿rompiendo qué? paradigmas rompiendo creencias limitantes por eso se llama el rally rompe porque va a ser completamente diferente ¿sí? permítame yo me cambio acá dejo de compartir aquí un momentico bueno hasta aquí ¿qué preguntas tienen? levánteme la mano ahí en el panel y me dicen ¿qué preguntas tienen? uy varios tienen la mano levantada ¿van a preguntar? a ver Tania Tania activa tu audio ah pero es que si no tienes la cámara abierta no te escucho ¿ahí me escucha? ¿hola? ¿ahí me escucha? Tania no no la escuché ¿ustedes la escucharon? ¿sí la escucharon? mira otros no la escucharon yo tampoco la escuché Dani me dice que sí la escuchó a ver yo pruebo por acá por este lado hola bueno Sandra Sandra Milena activa tu cámara y tu audio y cuéntanos qué pregunta tienes hasta aquí los que están levantando la mano son los que tienen preguntas me imagino si me confirman que se escuchó Carla vamos entonces con Carla Pérez Sandra activa tu audio por favor o Carla ¿quién fue? ¿será problema mío o qué? Carla ¿me escuchas? ¿puedes activar tu audio? hola buenos días hola yo no tengo pregunta yo levanté la manita hace rato yo creo que te está fallando la señal ah ok es que yo les dije que me metí al panel donde están los nombres y veo que hay varias manos levantadas entonces ok gracias muy bien Joe Wynn se acaba de levantar la mano hola Diego ¿qué más? ¿cómo estás? éjale Joe Wynn bueno tanto sin verlo hermano ya como 3-4 meses que no nos vemos todos extrañamos el el centro de negocio estar todo ahí junticos bueno Diego pregunta para hacerte muy similar como tú lo estás haciendo pues hemos venido aplicándolo este mes con las personas que inician pero cuando les vamos a organizar la reunión hay veces esa parte de de como organizar las citas solitos se me dificultaba ¿por qué? por la disponibilidad de horario porque todos querían en la noche y pues ya tenemos una agenda que aquí es invariable que bueno todas las actividades que hay cuando lo iba a utilizar para hacerlo en las tardes pues muchas personas decían no porque es que mis personas están trabajando en las tardes no puedo entonces hemos habíamos optado de no volver a hacerlo así de junta casera virtual entre comillas sino una hacia una junta entonces los unimos a las juntas por ejemplo las de Leo martes jueves y sábado y las nuestras lunes miércoles y viernes pregunta ¿estaría bien continuar con esa forma o qué modificación nos recomendarías? Joey lo que pasa es que pues ya lo hiciste como lo estábamos haciendo nosotros y viste que al parecer se te complicó la pregunta la pregunta que yo te hago más bien a ti es cómo te está yendo ahora que lo cambiaste si está entrando más gente o sentís que definitivamente estás estancado y no está entrando la gente no se están conectando las personas que han tenido el compromiso han estado citando sino que pensé que de pronto era como necesario porque es muy diferente cuando tenemos una junta casera virtual porque hay más familiaridad porque sabemos que todas esas personas son tuyas son de tu familia entonces pensaba que de pronto al tener esa interacción había un resultado diferente pero ojo porque eso es lo que te dice la gente o sea mira Joey lo que pasa es que mis amigos están no sé qué están no sé dónde no o sea yo pongo la fecha y pongo la hora y a nosotros nos ha ido bien Joey o sea no nos han salido con el tema de que es que este no puede que porque no o sea se conectan los que se tienen que conectar algunos les confirman por decirte un ejemplo 15 personas se conectan 8 la junta de esas juntas de lanzamiento con la menor cantidad de gente que he hecho ha sido con 7 personas del nuevo pues 7 del nuevo y con la que más gente hice fue creo que eran como 30 personas en esa sala que eso en una casa no hubieran cabido pero pero no o sea yo les digo simplemente la fecha tengo disponibilidad a tal hora y a tal hora yo sí busco que sea como en la tarde eso sí te lo digo siempre buscamos que sea después de las 4 de la tarde pero la gente se conecta entonces no sé Jowin la verdad qué puede estar pasando con la gente no sé si todo el mundo te está diciendo lo mismo o por 2 o 3 que te lo dijeron cambiaste todo o sea no no sé sí tal vez es eso tal vez eso es como retomar y buscar esa alternativa para continuar con la estrategia que están ustedes haciendo claro porque como vos lo decís es muy buena o sea el hecho de tener digamos vos sos el nuevo y en la sala solamente está tu gente eso es súper chévere a la gente le gusta ya después de que entran al negocio y dicen no yo me voy a conectar con el negocio pues ya todos tus invitados tienen que ir a esa la junta para que ya puedan ver el negocio de manera más más profesional ok porque una reunión una junta de lanzamiento es muy diferente a una junta de oportunidad así es sí entonces no sé si resolvió te enredé peor super super Diego gracias dale mi hermano super bien ok entonces acá creo que no hay más preguntas por ahora yo esa mano levantada la de Carla como que se fue levantada hace rato te la voy a bajar listo gracias amigos muy bien vamos a continuar entonces está hasta aquí todo clarito ok yo soy muy preguntón a ver voy a escoger al azar Paula Andrea ¿cuánto llevas tú en la compañía? ahí te estoy activando el audio hola buenos días a todos llevo tres meses ¿tres meses? no ¿entraste por hacer negocio? sí perfecto ¿y qué rango tienes ahora? no ninguno pues ¿ninguno? sí a ninguno ¿y en qué porcentaje estás? en el 35 en el 35 ¿quieres llegar al 40? pues estoy haciendo los puntos este mes llevo 1.600 entonces tratando de ya llegar pues a completar los 2.000 o más para poder el próximo mes hacer los otros 2.500 10.000 muy bien ¿y entendiste cómo te expliqué cómo llegar al 40 con equipo? sí pero pues es que los de mi equipo también están muy nuevos entonces están pues como tratando de generar ventas y afiliar a más personas hay unos que están muy comprometidos yo como tanto entonces ¿cuántos tienes? tengo 5 ah, tienes 5 5 que te dijeron sí, yo quiero entonces esos 5 si tú ya hiciste 1.600 esos 5 pueden hacer 1.000 mínimo cada uno antes de que termine el mes ¿sí o no? ¿tú te la crees? sí exacto entonces si tú aceleras cada uno de ellos va a ser 1.000 puntos si están nuevos van a llegar al 30% y por la venta de esos 1.000 puntos se van a ganar 400.000 ¿sí? y tú llegas al 40% y te haces bronce su primo ¿tú crees que es posible? sí sí es posible sino que son como muy indisciplinadas no se conectan no estás creyendo del todo que sea posible ¿por qué te pregunto tanto así Paula? tranquila no te preocupes porque es importante que tú creas primero en lo que tú eres capaz de lograr y también creas en la gente ¿sí? recuerden que Jorge Baca en su entrenamiento dijo semejante atrae semejante tú puedes atraer a tu equipo gente que es capaz de hacer lo que te estás haciendo en un solo mes yo sí creo que esos 5 son capaces de hacer 1.000 puntos solamente muéstrales qué les va a pasar si hacen 1.000 puntos ¿sí? no vayas jamás a decirle es que si ustedes hacen esto a mí me pasa esto no porque este negocio no es así y la gente se va a sentir utilizada ay mira esta quiere que yo haga esto para que ella no 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 o sea mira si tú haces esto te va a pasar esto vas a llegar al 30 te vas a ganar tanto y eso va a hacer que también ellos generen confianza contigo que haya un como ¿son amigos tuyos o los de las redes? sí son amigos imagínate si firmaron fue pero y confiaron en ti muéstrales eso y te aseguro que este fin de mes vas a cerrar como bronce supreme y al 40% y le hacemos bulla a eso ¿sí o no? sí entonces dé una Paula gracias por participar genial seguro que sí espero que te haya quedado claro sí muy bien perfecto entonces por lo que veo esta primera parte quedó súper clara ¿cierto? muy claro el tema del 40% el tema del bronce supreme y vamos a mirar entonces ¿viste que yo empecé todo al revés? yo iba a hablar primero y es que el producto me emocioné ¡salud! Felicia bueno a ver yo miro acá lo del chat muy bien vamos a seguir ¿quí que hacemos un favor? ¿me trae el cargador? está bien muy bien aquí es ¿están viendo ahí la pantalla? no está esto ya lo hablamos venga esta fue la esta fue la que yo les puse ahora se ve la que no por dentro de todo este archivo aquí abiertos ustedes son súper piloto Liliana dime Liliana ahí puedes activar tu audio hola buenos días es que quería aportar una cosita de la que tú hablaste ¿sí? ¿puedo? claro dime tú nos propias de los anuncios en el facebook yo quiero compartirles una experiencia de pronto nos pueda servir a todos entonces son 10 anuncios diarios hay un una un tema que se llama el 4x4 que es para generar tráfico también en nuestros celulares entonces son 10 anuncios diarios publicar 10 anuncios diarios 10 confirmaciones de amigos y enviar 10 a personas para que nos acepten y unirnos a 10 grupos con ciertas cantidades de miembros más de 50 mil miembros eso nos ayuda mucho a generar tráfico para que llegue en nuestro celular muy bien ¿y cómo te eso es lo que vas a compartir? sí yo llevo apenas llevo apenas 3 días y pues lo estoy manejando de esta manera y pues he generado tráfico me llega mucha gente a mi celular cuando yo pongo el anuncio en el facebook yo digo comenta yo y cuando ellos me comentan yo le respondo y empiezo a generar la información y entonces es como una muy buena estrategia entonces quería compartir con ustedes ¿ya has vendido producto ya? con esa metodología no llevo 3 días pero entonces ya tengo cliente gente que está interesada que me está preguntando que está como motivada ya tengo pues si Dios quiere para mañana la capacitación la junta de oportunidades entonces pues esperar lo que sí estoy es pensando pues que como yo no soy tan no tengo tanto tiempo en esto tampoco sabría cómo explicarles mucho pero pues yo sé con la junta de oportunidades mañana pues ellos ya van a adquirir más conocimiento muy bien súper Liliana estás emocionada eso está bien perfecto gracias por aportar gracias súper súper bueno ahora sí voy a compartir desde el otro lado aquí bueno vamos a hablar entonces de el tema de esto que fue se me abrió la monta bueno igual voy a utilizar lo que tengo aquí para los productos ahora me abro el archivo lo siento espétenme un momento por favor listo el protagonista de este negocio el producto sí información de producto hay donde tú quieras testimonios hay donde tú quieras pero lo más importante es generar tu propio testimonio también sí recuerden que siempre hemos hablado de los cinco pasos y el primero es consumir el producto consumirlo es muy importante consumir el producto en esta sala hay más de 200 testimonios sí aquí hay muchos testimonios entonces es muy importante que generemos un testimonio y empecemos a compartir con la gente sin embargo les voy a hablar de algunos productos aquí estamos por ejemplo con el OVNI Plus que es el producto con el que inicia la compañía y el OVNI Plus que hace fortalece el sistema inmunológico eso es lo que hace básicamente el OVNI Plus fortalecer nuestras defensas tenemos el Wampere 1000 el Wampere 1000 es un jugo de mango que nos ayuda con uñas piel cabello sí ataca radicales libres y pues también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico también tenemos el Dual C-Mix dentro del paquete de defensas y el Dual C-Mix ayuda también con una alta producción de colágeno yo le digo a la gente mira a mi gente me pregunta bueno ¿qué productos tienes tú para las defensas? yo arranco hablando del uso el uso ¿cuánto cuesta el uso? como 250 ¿verdad? más o menos y si la persona me dice no es que mira está muy costoso eso no me da bueno tengo uno que se llama Uniplus el Uniplus es un producto para las defensas excelente hablo y cuento el testimonio de mi hijo que fue uno de los productos que mejoró el tema respiratorio el tema de asma cuesta 133 no, no me da tampoco está muy alto entonces hablo del Wampere 1000 sí el Wampere 1000 que cuesta 75 70 mil pesos y le hablo de las propiedades y si me dice que está muy costoso le hablo del Dual C que cuesta 54 mil ya si la persona me dice que también está muy alto ¿qué hago? la llevo a una junta le hablo del negocio porque necesita el dinero ¿sí o no? pero ¿por qué le digo esto? porque los productos hay productos para todos los bolsillos entonces es muy importante que tengamos eso claro vamos a la necesidad de cada persona pero quiero que se metan en la cabeza que ningún producto de mi life es costoso ninguno ¿sí? para mí un producto costoso es un producto que no hace nada que no sirve y para todos es claro que el producto de mi life es maravilloso y tenemos testimonios impresionantes así que tú vas con la convicción no te dé miedo decir el precio del producto vale tanto ¿sí? y recuerda que un empresario inteligente omni life no da descuento un empresario inteligente omni life vende al precio que es ¿sí? eso está muy claro bien tenemos para el sistema digestivo y me acuerdo de este producto cuando Andrea empezó a trabajar ella tenía un problema de estreñimiento muy serio y pues siempre le comprábamos la fibra que nos decían cuanta cosa nos dijeron nosotros le comprábamos a André y ella se tomaba y mientras se lo estaba tomando pues tenía un resultado pero dejaba de tomárselo y quedaba peor cuando ella empieza a tomar la fibra en plus y el aloe yo le dije eso es otro producto más el caso fue que André más o menos cuatro meses de tratamiento pudo corregir un problema de estreñimiento muy serio y pónganse a pensar cuánta gente sufre de estreñimiento cuánta gente come tres veces y va una sola vez al baño y le dicen a uno es que no es que yo acostumbré mi cuerpo así si han escuchado no yo acostumbré mi cuerpo una vez me levanto y todos los días no no momento hay dos comidas que se están quedando ahí si y es por eso que hay hombres y ustedes ven que hay hombres especialmente hombres que tienen una tremenda barriga pero no son gordos ¿cierto? ¿han visto? ¿cierto? uno los ve uno como para hacerle un baby shower ¿no? una barriguísima entonces es precisamente por eso bueno especialmente al hombre eso se nos acumula en el abdomen aunque hay personas que parece que tuvieran dos estómagos no sé si han visto ¿sí? es porque ya ya el colon o sea ya se cayó porque hay una acumulación de tóxicos ahí y es muy importante que utilicemos estos productos para limpiar también la colina imagínate la colina para desparasitar ¿sí? Fiber and Plus ayuda a mejorar muchísimo el metabolismo el aloe beta que es un producto hecho con sábila y beta carotenos que nos ayuda a desinflamar entonces es un paquete especial para todo el tema digestivo para el control de peso yo bajé recuerdo 12 kilos bajé 12 kilos con el té de limón Andre bajó con el tinto plus a mí el café la verdad no me gusta mucho a veces que me tomo el café me lo tomo con hielo pero pero a ella sí le gusta el café ella toma café porque llueve porque hace sol porque está haciendo calor por tu boquillo y tomar café a mí me gustan las bebidas frías entonces por eso tomo el té de limón me encanta y son productos que nos ayudan a eliminar grasa de forma natural yo siempre le explico a la gente a la que le he vendido el producto y he tenido muy buenos resultados que tú lo primero que empiezas a perder con el producto es talla tú empiezas a perder talla tú empiezas a notar que la ropa te está quedando como más más sueltica ¿sí? aunque ahorita en la pandemia hay otro problema es que la ropa como que se está encogiendo hay gente a la que la ropa la está encogiendo no dice problema la lavadora o qué pero se está encogiendo la ropa entonces los termogénicos nos ayudan a eso sin necesidad de aguantar hambre dulce vita el dulce vita es un producto que nos ayuda para regular niveles de azúcar en el cuerpo también controla los temas de ansiedad por estar comiendo dulce por ejemplo el dulce vita es un productazo un poquito de toronja termogén de maracuyá nos ayuda también a bajar de peso pero especialmente a la gente que sufre de tiroides ¿sí? a la gente que sufre de tiroides tiene la carnitina tiene la tirosina ¿sí? que es diferente a la tiroxina que es el fármaco la tiroxina es el fármaco esta es tiroxina que ya es un ingrediente completamente natural y ayuda a regular el tema de las tiroides entonces por eso la gente puede bajar sin ningún problema ¿bien? y para la energía a ver ¿cuánta gente ustedes conocen que mantiene con pereza? ¿cuánta gente conocen que mantiene con una pereza? ¿sí o no? eso que le piden permiso a un pie para mover el otro y así o sea yo mantenía así yo mantenía muy cansado yo mantenía muy agotado recuerdo esto fue una anécdota cuando Andrea empezó a vender los productos entonces yo como que quería copiarle con el tema y le dije bueno vamos a hacer algo dame una caja yo voy y la vendo en Colgate yo me tomo el producto y ellos van a ver la energía que esto va a producir en mí y ellos van a comprarme el producto yo me llevé la caja entonces yo llegué a mi oficina a las 9 de la noche delante de ellos les dije miren que me voy a tomar esto porque hoy voy a tener una energía impresionante era un trasnocho y me tomo esa botella con 4 sobres y ahí estuvimos a la 1 de la mañana yo estaba en mi escritorio dormido completamente dormido yo no podía del sueño yo me enojé con Andrea y le dije esos productos no sirven eso me está haciendo dormir me hizo fue pasar penas que boleta yo dije que vendré el producto todo chicanero y eso me hizo fue dormir entonces ¿qué pasó? yo hablé con el nutriólogo de ese momento en Colgate y él me decía vos tenés un problema nutricional a veces pensamos que solamente los flacos son los desnutridos no, un momento una persona obesa también es desnutrida no se nutre bien si está mal nutrido y yo no comía bien yo comía mucho mucha vitamina Che ¿no? que el chicharrón que el chorizo que el todo eso la salchipapa la hamburguesa todo eso entonces en los trasnoches yo me iba a comer a la vuelta de Colgate había un puesto de eso y yo iba ya con los muchachos a comer de todo entonces claro me alimentaba mal dormía mal entonces el producto estaba regulando en mí ese tema yo ahora tomo biocross y tengo una energía yo mantengo eléctrico todo el tiempo pero ¿qué pasó? al principio mi familia no me compraba pues porque ellos no veían nada yo siga como igual pero cuando me empezaron a ver todo eléctrico en las reuniones de familiares y jodiendo la vida y con la botella en la mano ¿qué es lo que estás tomando ahí? yo les empecé a contar y eso empezó a hacer que ellos empezaran a comprarme entonces fíjate que no tuve que convencer a nadie fue solamente el resultado en mí que hizo que ellos empezaran a querer comprarme ¿bien? entonces el biocross el biocross supreme tiene algo especial y el biocross supreme tiene el mismo componente que tiene el té de limón el polinicotinato de cromo ¿y eso para qué sirve? para eliminar grasa localizada o sea que el biocross te da energía pero también te ayuda a controlar tu talla y tu peso imagínate eso puede vender el biocross y a la gente se le controla su talla y su peso también el actúa supreme les quiero contar un testimonio súper bonito mi abuela tiene 85 años lleva 8 meses consumiendo el producto ya hace 2 años la estamos nutriendo con los productos y 8 meses llevaba tomando el producto cuando le quitaron la losartán ¿qué es la losartán? es la pastilla el fármaco para la presión ¿verdad? se lo quitaron el médico se lo quitó porque mi abuela estaba en las drogas o sea se tomaba como 12 pastillas al día era una vaina horrible entonces yo hablé con mi papá nos reunimos todos y empezamos a comprarle el producto a mi abuelita y bueno hoy mi abuela goza de una salud súper o sea está así súper paradita linda mi abuelita abuela paterna y aquí está el Ego 10 que ahorita Leo al inicio estaba promoviendo el Ego 10 pero estamos promoviendo el Ego 10 ya la línea Evolution que ya es endulzado con el fruto del monje ¿sí? ese es el producto que en este momento estamos promoviendo que es delicioso ese Ego 10 es muy rico y es un producto que te da energía en un periodo más corto que el Biocross pero te ayuda para dar muy buena energía ¿bien? entonces productos como les digo tenemos un montón de productos pero es importante que tú pues puedas entender que tenemos una herramienta con la cual podemos generar dinero todos los días yo digo si hay gente angustiada es porque le está sobrando tiempo si tú yo ok todos tenemos situaciones que resolver pero es mejor ocuparnos que preocuparnos es mejor ocuparnos ocuparnos en resolver tenemos una herramienta con la cual podemos resolver no que es que llegó el recibo y en este momento no tengo voy y vendo producto y eso me permite generar el ingreso para pagar recuerden que en Omelette no tenemos un límite no tenemos un límite entonces es importante que tú tengas claro eso que tengas claro la herramienta que tienes ¿sí? y muy importante también tener el inventario bueno cuando yo empecé yo no tenía inventario pero pues uno ya va entendiendo y como lo han dicho nuestros líderes si es importante que tú tengas un inventario es importante ir donde el cliente ya con el producto en la mano ¿sí? es importante pero si estás iniciando y no tienes un peso pues empieza a trabajar con el dinero de tus conocidos yo cuando empecé cuando yo me uno a André me pagan la liquidación de colgarte a mí no me quedó nada entonces yo le decía a mis amigos dame el dinero y yo compro y te traigo el producto y ahí empecé a guardar parte del capital porque también esa fue otra al principio claro cuando uno es empleado cuando tú sacas el dinero del cajero ese dinero es tuyo todo ¿sí o no? eso fue lo que trabajaste te lo pagaron entonces ¿qué me pasó a mí? yo por ejemplo vendía un Biocross y yo me gastaba toda la plata eso está en mi bolsillo eso es mío y me gastaba hasta lo del capital error tremendo error ¿sí? y si me pedían otro Biocross ay mi madre yo me gasté la plata ahorita no entonces nosotros tenemos un capital tenemos un inventario vendemos cogemos el capital compramos más producto y ahí tenemos ¿ok? ahí tenemos y hay que ser muy organizados en esa parte recuerden que ustedes todos nos estamos formando como empresarios y necesitamos tener orden en esa parte ¿ok? mucho orden bien hablamos del 40% hablamos del Bronze Supreme hablamos del Bono Novato con Leo hablamos del Rally Rompe hablamos de la importancia del Rally Rompe hablamos un poco de producto yo casi no no me quedo mucho en el producto y les digo porque tenemos la información ahí servida para nosotros está creciendo es muy importante que hagamos creciendo súper importante que lo hagamos permítanme un momento yo voy a abrir aquí un archivo donde está este tema quiero que lo vean por favor que es muy importante el tema de creciendo en creciendo está lo de negocio está lo de producto está lo de belleza está todo todo está en creciendo entonces es muy importante que nosotros estemos constantemente actualizándonos en nuestra página muchos tienen una página y no se meten a averiguar no se meten a consultar por lo menos a cacharrer Diego es que yo casi no sé de eso métete en barral ahí en la página que te pierdas ahí en la página web yo por donde fue que me metí y ahí tú vas aprendiendo capacitaciones tutoriales hay un montón pero es importante que lo hagas eso es una actitud también de liderazgo bien recuerden amigos lo importante también que es la educación es muy importante que nos eduquemos en este negocio haz de cuenta que tú pagaste la matrícula de una carrera ¿cómo se llama esta carrera el network marketing? esto es una carrera y es importante que nos eduquemos ¿cuántos leen? levántenme la mano ¿cuántos están leyendo? ¿sí? uy Diego a mí me cuesta leer la verdad es que a mí me cuesta leer Los secretos de la mente millonaria chévere muy buen libro en estos días mi hijo Juan Fernando me pasó un libro que terminó de leer se me dijo papá súper bueno ¿cuál? te desafío a prosperar Juan Fernando entonces es muy bueno tener ese hábito de la lectura ¿sí? nos capacitamos leemos crecemos ¿sí? el principio del consumo empezar a cambiar la marca esas marcas que tenemos ahí en casa empezar a cambiarlas ya es momento de que tú empieces a cambiar bueno ¿qué champú estoy usando? voy a usar el de mi marca el de mi empresa voy a empezar a cambiar la cosmética voy a empezar a cambiar ya muchas cosas por ejemplo en casa obviamente el único café que hay es el tinto plus el té las gaseosas ya empezamos a cambiar marcas ¿cuánta gente toma gaseosa? que se cambia una marca que la van a utilizar y hoy tenemos que aprovechar que la gente está mucho más pendiente de su salud hoy la gente está muy pendiente de lo que es su salud ¿sí? ya saben las herramientas digitales que tenemos como les dije creciendo es muy importante muy muy importante hacer creciendo y quiero ir cerrando mostrándoles el plata supreme que yo les hablo ahorita del plata supreme pero se lo voy a enseñar muy bien aquí ya Nilsson está levantando la mano ¿tienes alguna pregunta? ¿Hola? 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 Levanté la mano ahorita que tú preguntaste que a cuánto les gustaba leer entonces por ojo levanté la mano dale ok dale yo estoy viendo yo como que voy voy haciendo la pregunta y de repente miro pero no yo no sé yo creo que es mi internet eso debe ser lo estoy viendo muy tarde me llega tarde bueno aquí ¿están viendo mi pantalla? si ven la pantalla ¿se acuerdan lo que les decía al principio de tú enseñarle a tus cuatro líneas a que lleguen al 40 como tú lo hiciste? aquí está lo que yo les estaba diciendo ahora tú haces 2500 puntos y le enseñas a esos cuatro a que lleguen al 40 como tú lo hiciste ahí está tu plata supreme miren una persona del equipo la verdad no he mirado si está aquí en la sala igual no voy a hablar mal de ella pero es simplemente un ejemplo créanme que es una persona que está en una ciudad donde ni siquiera hay seis y en los primeros diez días del mes de junio se hizo plata premier en los primeros diez días le mostramos la estructura y se hizo plata premier en los primeros diez días y eso que me dice a mí una persona que no tiene sedis que se le demoran los productos en llegar y es que la velocidad la pones tú en este negocio el que tú llegues a esa meta no depende de tu líder directamente depende enteramente de cuántas ganas tú tienes de crecer si una persona me está demostrando a mí que en los primeros diez días ya tiene un rango de plata y obviamente ustedes cómo se imaginan que cerró el mes como plata supreme cerró esta estructura porque le quedó clarito desde el principio y por eso les digo el mes no ha terminado todavía hay tiempo ¿sí? no digan no es que ya el mes se está acabando no, no, no hay tiempo todavía y lo pueden lograr yo creo que ustedes la mayoría que están aquí pueden terminar como plata supreme este mes ¿dónde está? ¿dónde primero tienes que creerlo? acá en la torre de control si tú lo pones acá y luego lo bajas a tu corazón te activas y te pones a trabajar ahí está el rango que les estoy diciendo enseñarle a los cuatro amigos que te dijeron que sí querían a que lleguen al 40 y tú hacer lo tuyo que son 2.500 puntos eres plata supreme esta estructura te va a garantizar a ti el bono que te estoy diciendo que es el bono novato te lo va a garantizar ¿listo? entonces amigos muy al punto hablamos de cómo llegar al 40 hablamos de cómo hacernos bronce supreme llegando al 40 hablamos del bono novato hablamos acabamos de revisar el plata supreme ese es el plata supreme y ese plata supreme a ver ustedes llegaron al bronce supreme en agosto los nuevos estoy hablando con los nuevos llegan al bronce supreme en agosto en septiembre le enseñan a esos 4 a que se hagan bronce supreme y ustedes son plata supreme en septiembre ya se ganaron el bono de bronce supreme y también muy seguramente el de novato ¿si o no? dos bonos en octubre mínimo repiten el plata supreme o se hacen oro premier pero vamos a poner que repiten el plata supreme y ahí se ganan el bono de avance de 1.650.000 o sea que mes tras mes te estás ganando puros bonos ponte a pensar que vas a hacer con más de 3 millones de pesos en bonos en diciembre en noviembre ¿qué vas a hacer con todos esos bonos? ponle un nombre a esos bonos y créelo porque eso te va a pasar ¿estamos de acuerdo? eso te va a pasar ¿bien? hay un tema que no he tocado y es el tema del viaje a México ¿cuántos de los que están en la sala ya se inscribieron en el viaje a México? ¿cuántos ya su cabeza está en México? vea Elbert se inscribió ya felicitaciones Aleja muy bien ¿quién más? Luis Armando perfecto ¿quién más se inscribió? ahí lo estoy viendo vea nadie más a Manuel Valentina Margie Margie Gabriel Ortega perfecto Diana de Andrés muy bien hay gente que no se inscribe porque no cree que puede ir a ese viaje y yo a mi equipo le decía la semana pasada me decían Diego ¿hasta cuándo uno se puede inscribir? y yo les decía de acuerdo al día que me preguntaran hasta mañana a Mauri mandó un comunicado que es hasta mañana yo les digo a ustedes hasta mañana se pueden inscribir ah no es hasta hoy ¿no? si ya me confirmaron acá en la gerencia que es hasta hoy hasta hoy te pueden inscribir a México imagínate eso amigos estar en México te cambia el panorama estar en México rompe con cualquier creencia que tú tengas limitante ir a México es otro nivel y yo les quiero compartir para ir finalizando la primera vez que yo estuve en México yo no sabía a qué iba y me fui de farándula hasta canté en el estadio me fui de paseo era el primer viaje internacional nunca había salido del país y yo dije no este viaje y me fui pero ya yo me la pasé conociendo gente saludando a todo el mundo tomándome fotos con los famosos allá con Irma con toda la gente famosa ¿no? y llegué y seguí en lo mismo ya que ese primer viaje ¿qué pasó? no fui con la actitud correcta con la actitud que hay que ir a México que es la actitud de aprender pero mi segundo viaje a México yo lo pagué ya fui pagándolo yo porque no califiqué y fui pagándolo porque Leo me hablaba de la importancia de estar en México ¿sí? y fui a ese viaje pagándolo y le di valor a que había pagado ese viaje y fui con una actitud diferente y éramos plata supreme cuando fui a ese viaje cuando llegamos cuando llegué a ese viaje le dije a Andrea vamos a hacer oro premier porque me encontré porque me encontré con un líder le dije oye yo quiero hacer oro ¿qué necesito? me dijo tú no has sido oro porque no lo has decidido y no te has determinado a hacerlo en el momento que tú hagas eso llegas y eso me caló acá y llegué con la firme decisión de que nos íbamos a hacer oro y ese viaje a México fue impresionante y por eso siempre que promuevo México les digo vayan con la actitud correcta no con son de paseo ¿tienes espacio para pasear? sí hay momentos donde vas a poder pasear y conocer porque obviamente tú quieres hacerlo pero si tu plan es solamente ir y pasear vas a ir a perder tu tiempo a México ¿sí? si tu plan es ir y traer foto a tus familiares de estuve aquí estuve allá no eso lo vas a poder hacer brujo y te repito pero si tú vas con el enfoque de crecer vas a disparar tu negocio por eso México es tan importante inscríbanse a México amigos inscríbanse a México ¿sí? y no renuncien y no crean que no van a lograrlo porque si lo van a lograr todavía tenemos tiempo imagínate hoy un afiliado tuyo va a ser mil puntos otro va a ser dos mil y ahí vas haciendo todo el puntaje para tu viaje y vas armando tu estructura y vas logrando todo esto que acabamos de ver hoy entonces es muy importante que estemos en México súper importante ¿sí? dale ese nivel de importancia México ¿vale? quiero abrir este espacio para preguntas por favor no se queden con absolutamente nada pregunten pregunten sobre todo las personas que están aquí nuevas no se queden con dudas en la medida que vamos desarrollando el negocio bueno van saliendo cosas pero pregunten no se queden con ninguna duda es importante que vayamos aclarando todo espero la información que les di le haya sido de mucho valor ¿sí? sí Diego yo ya sabía todo lo que tú dijiste perfecto empieza a trabajar mucho más fuerte ahora ahora que ya tuviste un refuerzo para los que quizá ya lo sabían ¿sí? ¿tienen preguntas? espere yo voy a bajar unas manos que yo sé que se levantaron cuando yo hice una pregunta entonces los que tengan preguntas me levantan la mano en el panel a partir de este momento y yo voy aquí listo Paula hola ¿cómo estás? yo quería saber si tú nos puedes enseñar cuando empezaste cómo hiciste para organizarte con las ganancias y las ventas porque es que yo he estado como esredada y por eso es que como que no no veo la fluidez bueno Paula muy interesante tu pregunta yo les conté ahora que yo al principio no fui capaz con eso porque todo lo que me entraba al bolsillo yo me lo gastaba ¿por qué se los conté Prezan? eso te pasa bueno ok tú tienes que tener muy claro algo a ti el producto te cuesta por ejemplo 60 mil y lo vendes en 80 mil ¿cuánto te puedes gastar? no es que yo estoy es que yo toda la plata que las ganancias vuelvo y las ingreso en inversión pero entonces no estoy viendo o sea si me va a entender la plata o sea yo por ejemplo vendí una mascarilla la ganancia de la mascarilla vuelvo y la invierto en publicidad o sea en pauta o en comprar otra mascarilla pero entonces no dejo plata para el diario que si tengo que pagar los servicios o si tengo que pagar eso no lo he podido organizar así porque ah ok ya sé ya sé ¿tú ya hiciste un presupuesto? sí ¿tienes un presupuesto? y tengo un cuadro en excel y todo donde tengo precio producto puntos valor ganancia valor descuento todo todo lo tengo así pero no me da ¿qué es lo que no te da? no entiendo entonces porque si tú porque según lo que me estás diciendo eres organizada o sea tienes claro que hay un dinero que no puedes tocar que es el de la inversión y reinviertes otra vez pero la ganancia la ganancia eso es lo que vas a utilizar para tu día para lo que tú estás necesitando o sea la ganancia la tengo que dejar aparte no la puedo invertir otra vez ¿cierto? es que lo que tú reinviertes es el tema de lo que te costó el producto eso es lo que tú reinviertes ah sí o sea a ver vuelvo y te digo tú compraste un producto en 60 mil y lo vendiste en 80 te quedaron 20 mil pesos que son tu ganancia esos 60 mil tú los tomas para reinvertir otra vez en el producto o en tu negocio ¿sí? ¿me hago entender? los 20 mil es para suplir tus necesidades y en la medida que vas creciendo pues ¿cuántas veces quieres ganarte 20 mil pesos al día? no, yo me quiero ganar 5 veces 20 mil pesos al día o sea 100 mil pesos diarios que serían tu ganancia para suplir tus necesidades y el costo del producto tú lo reinviertes en producto o lo reinviertes también en tu negocio ¿sí? pero mi recomendación es que lo reinviertas en producto porque es muy bueno tener inventario sí, yo tengo ya tengo gracias exacto si tienes inventario tienes dinero solamente ponte más intensa a vender y recuerda la ganancia es lo que vas a tomar para tus necesidades porque para eso estás vendiendo para suplir esas necesidades bueno, muchas gracias ¿listo Paula? entonces a mi concepto si eres ordenada solamente que falta que le pongas como el nombre a esa ganancia porque tú según lo que me estás diciendo estás reinvirtiendo todo o sea compras el producto y pautas con la ganancia también eso no está mal pero si digamos vendiste un producto al día y te vas a poner a hacer eso pues vas a quedar con un déficit que no vas a poder suplir algo en tu casa a eso me refiero así estoy vende vende más veces en el día ¿sí? vende más veces en el día para que puedas comprar otra vez el producto y de tu ganancia reinvertir por ejemplo en redes ¿sí? dale Margie activa tu audio por favor hola buenos días hola ¿bien? un gusto saludarles bien bien gracias a Dios por compartir bueno yo tengo una pregunta yo tengo red de trabajo y le decimos vamos a reunirnos a tal hora dicen que nunca pueden siempre le decimos a las 2 a las 3 esas personas que no pueden y ya le has dicho de 2 a 3 veces que se reúnan y no se conectan al Zoom ¿tú qué le haces? ¿le haces un Zoom uno por uno? ¿vas uno por uno por videollamada? ¿o cómo haces con ellos? porque a las horas que nosotros decidimos pues ellos a veces no pueden pero ya van 3 veces que dicen no puedo ¿cómo haces? esto va a sonar como bueno te voy a responder lo que yo hago yo no le digo más nada exacto y yo me enfoco en trabajar con el que sí quiere y de hecho para mí para Diego Álvarez 3 veces es mucho yo como te digo trabajamos junto con mi esposa y ambos tenemos un listado bueno yo voy a llamar a estas personas puedo hacer el segmento a estos mi esposa a estos pero hay unos con los que ya definitivamente no quieren o sea para mí métete esto en la mente Onilay es un negocio muy grande para andar rogándole a la gente que lo haga ¿sí? entonces cuando tú empiezas a tener resultados eso va a inspirar y aquellos que al principio te estaban diciendo que no ni te ponían cuidado después te buscan y te lo digo porque lo estamos viviendo y que no suene a prepotencia pero es que tu resultado hace mucha bulla que tu resultado haga ruido al punto que ellos digan uy vení esta sí va disparada ahora sí vení explícame sin embargo cuando vuelven ellos te quieren poner las condiciones claro ¿sí? no pero yo sí quiero pero puedo tal día no no yo solamente tengo espacio este día que tú tienes una agenda esa agenda hazla respetar ¿vale? y no te pongas a rogarle a nadie trabaja con el que sí quiere excelente gracias dale Margie un gusto ¿alguien me levantó la mano? denme un momento por favor ah no nadie más ¿no hay más preguntas? súper claro entonces recuerda el nuevo entra le enseñas a ganar un millón doscientos luego él le enseña a sus cuatro amigos a que les ganen un millón doscientos es plata supreme súper ¿claro? ¿sí o no? ¿clarito? bien súper bien pues amigos si no tienen más preguntas hasta aquí esta información quería compartir a Libardo esta es la información que compartimos y de esta forma estamos trabajando con el equipo eso nos ha permitido crecer Libardo activa tu audio hola sí hola Diego la verdad muchas gracias te la agradezco mucho esa charla que nos dice la verdad nos anima mucho la pregunta es para ti ¿qué es lo más importante que hay que tener en cuenta para no tener éxito tengo ni likes y que ese plan de acción que tú nos acabas de explicar se pueda dar y otra pregunta si alguien hace esos mil puntos esos mil puntos me los suman a mí o me suman parte por decir una persona hace mil puntos que entro conmigo de esos mil puntos que hace esa persona solamente recibo cien o también recibo los mil muy bien buena pregunta sin embargo yo la expliqué Libardo bueno te voy a responder la primera ¿qué se necesita? ¿sí? para tener el resultado lo más importante es creer creértela ¿sí? si tú tienes la convicción tienes la fe lo vas a lograr si tú vas a arrancar el negocio pensando en que nadie se va a afiliar en que la gente no le va a hacer pues eso vas a empezar a traer y va a ser muy difícil que tengas éxito entonces lo más importante es que tú te la creas eso es lo más importante y la segunda pregunta que me estás haciendo yo la expliqué cuando estaba explicando el bronce supreme y cómo llegar al 40 recuerda que para llegar al 40 se necesitan 4 mil puntos si tú haces mil y tienes cuatro personas abajo que hacen cada una mil pues ahí ya hiciste 5 mil porque esos 4 mil la empresa te los cuenta como si fueran tuyos siempre y cuando tú hagas mil puntos personales ¿bien? tienes que hacer mil puntos personales y esos puntos de abajo te los van a contar ¿ok? para la estructura no sé si te respondí creo que sí te resolví sin embargo confírmame ahí te activé sí, sí, súper claro sí, sí, claro perfecto Olivardo un gusto hermano bueno amigos el hecho de que estamos en Homilife eso quiere decir una cosa estamos condenados al éxito estamos condenados al éxito o sea definitivamente tómate este negocio en serio respeta tu negocio ¿sí? algo respetar sin pasar por encima de nadie es lo más importante pero vamos con toda para lograr nuestras metas y nuestros sueños con Homilife salud a todos Leito está por ahí sí Diego muchísimas gracias mi hermano estuvo espectacular espectacular muchísimas gracias súper claro súper súper concreto y bueno el que el que no la pilló igual lo puede volver a ver que está ahí grabado en YouTube queda en YouTube y de verdad que muchísimas gracias Diego esa practicidad y lo sencillo que es más bien lo que puede ser complicado lo haces ver sencillo y eso es clave este muchas gracias muchas gracias Diego y espero que todos de verdad se se inscriban a México y lo intenten intenten y lo trabajen y se reten y lo logren llegar calificados a Guadalajara ¿listo? vea Leo yo dije pónganse cómodos y mire la comodidad de Leo imagínense tantos quieren vivir así que rico ¿no? Leo tiene la piscinita y las palmitas allá atrás o sea ¿qué más? o sea amigos ese presente es ese presente de Leo el futuro de nosotros cercanos y nos ponemos a trabajar y hacemos caso así que gracias Leo por la invitación que rico bueno muchachos un abrazo bendiciones saludos gracias a todos ahí que activen sus micrófonos para que se digan cuántos se aman chao 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 muchas gracias chao muchas gracias muchas gracias muy buenas gracias